¡No! 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 ¡Anaquilador! ¡Aaah! No es Santos Football Club. Espero que la estrellita internacional se digne a venir al evento más grande en el que va a participar en todo el sur. ¡Uuuh! ¡Ala, ala, ala, ala! ¿Qué faltó? ¡Ala, ala, ala! ¡Respétala! No me toques la polla. El primer equipo va a jugar. Sí, ya se ha visto. Cojimpo, Cojimpo. Que se ha visto, que se ha visto. Se vio, se vio, se vio. Olimpo. Ultimate. Última FC. ¡Vale, nos quitamos un Brasil! Neymar, fuera, Neymar, fuera. Nos quitamos un Brasil. Chicharito contra Neymar. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El equipo italiano! ¡Ah, el italiano! Yo no quiero, yo no quiero. No lo quiero, no lo quiero. Fuera, 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 fuera italiano. Está Aliens, no me gusta. Iba a ser válido. ¡Uy! Español. ¡Uy, pero! ¿Qué cojones? Maluma, no. Maluma, no. Hostia, Maluma. Yo quería el de Maluma. Venga, gracias. U.A. Steel. Y Ultimate Mosto les he pensado que iba a decir. ¿Qué? Ucraniano. No, 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 este no lo quiero, este no lo quiero. Generator, Generation X FC. ¡Bien! 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 Hostia, los brasileños. Los brasileños chetaos. Olo, olo, olo. Ahora, espérate, como nos toque alguno de nosotros en los dos siguientes. Ahora sí. Es español, es español. Murash FC. ¡Uy, hermanos! Madre mía, que no haya español. ¡Ay, los japoneses! ¿Japoneses? Hostia, pues serían japoneses, ucranianos y brasileños. Yo no quiero salir ahí, Grefz. Y salga Francia. ¡Yo no quiero salir ahí, Grefz! ¡Ay! ¡Español! ¡Cara de español! ¡No me lo puedo creer! El actual campeón de la Kings League Américas, Ranissa. ¡Uh! ¡Me he cagado! Grefz, verás tú, Grefz, verás tú, Grefz. Uy, Grefz, uy, Grefz. El actual campeón, pero actual campeón de verdad, de favor. ¡Ay, ay, ay! Y ya. ¡Uy, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué caliente! Está riendo la bola, se le ha caído de lo caliente que estaba. Y tenemos los troncos fútbol club. ¡Oh, tomar por culo! ¡Yauma! ¡Yauma! ¡Español, otro español! ¡Hostias! 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 ¡F-Tronco! ¡Ay, con Paul Von! ¡Ay, con Paul Von! ¡Ay, con Paul Von! ¡Cine, cine! ¡Cine! ¡Paul Von Troncos! ¡Paul Von Troncos! ¡Paul Von Troncos! ¡Se enfrenta a ese entrenador! ¡Que le echaron! ¡Paul Von Troncos! ¡Oh! ¡Lolo, que cine! ¡Cine, cine! ¡Ay, repesca! ¿Cuál, cuál? ¿Pero cuál? ¿El R qué? ¡R3! ¡R3! ¡El ganador del partido! ¡R3! ¡No sé ahora lo tengo aquí! ¡Alien! ¡Alien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rayito! ¡Reyo! ¡Sí, sí, yo creo que sí! ¡Rayo! ¡El Amin con la Valencia! ¡Menga suerte! ¡Even Hazard! ¡Ánimo! ¡A tomar! ¡Ay, ay! ¿Serio? ¡Cuidado! ¡Ultimate! ¡Aaah! 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 ¡Yo me voy pa' abajo! ¡Yo no, no, no! ¡Yo me voy pa' abajo! ¡Yo me voy pa' abajo! ¡No pasa nada! ¡Que no, que no! ¡Que nos podemos enfrentar! ¡Que nos podemos enfrentar! ¡Que nos podemos enfrentar! ¡Nooo! ¡Empursito! ¡Nooo! ¡Empursito! ¡Cojale! ¡No! ¡Estoy destruido! ¡No, Espursito, qué pena! ¡Qué cine! ¡Vamooos! ¡Contra vos muertos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Que gana el rayo! ¡Si, si! ¡Que gana el rayo! ¡Que ni cago la puta Spurs, tío! ¡No, la verdad, mucha suerte! ¡Pero yo me quería enfrentar a otro! ¡Que puta! Mario, Mario es... Mario, Spursito y Castro... ¡Los tres Fifas! ¡Hostia, Fifas, los Fifas! ¡Los tres Fifas! ¡Joder! ¡Que pena, tío! ¡Que pena! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vayas muertos! ¡Vayas muertos! ¡Vayas muertos! ¡Hostia! ¡Uy! 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 Está celebrando Mario. Es normal que lo celebre, cabrones. Pero cabrón, yo no he celebrao nada. Porcinos Francia. ¡Boooh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Boooh! ¡Fuera! Regalito para Porcinos. Va, regalito a Porcinos. También os digo una cosa, chat. Para los que estáis cagaos, con Mosto les empatamos y a Troncos les ganamos. Va, va, va. Porcito, va. Ya está clasificado, va. ¡Uy! Juniors FC. Juniors FC. ¡El Alemán, el Alemán! El Alemán, el Alemán. Mario Gotze. Mario Gotze, Mario Gotze. Campeón de un Mundial. Bolas calientes. En mi chat están poniendo Saiyans todos, eh. La gente no sé por qué sabe que va a salir Saiyans. En mi chat están poniendo Saiyans. Y se enfrentará en el octavo partido… Contra Saiyans… ¡Ooooh! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Cine! El actual campeón… El actual campeón… El Alemán, la Kings League Inforjobs… Pero ¿por qué todo el mundo lo sabía, tío? ¡No tiene nada! ¡Y luego contra Porcinos! ¡Oh, cine! ¡Cine! Gente, si nos gana Hex Aliens o Frío de Barcelona… O sea, que sois mejores que Messi. En mi sitio, sí. ¡Uy! Peluche… ¡Oh! ¡Pio, pio, 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 pio! ¡Pio, pio, 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 pio! ¿Cómo? ¡Poxtra FC! ¡Uhh! ¡Los belgas! ¡Los belgas, Hazard! ¡Los belgas, Hazard! ¡Joder, tío! Ostia, ojito con peluche… Le ha tocado a los belgas. Hostias. Oh, Dios. ¡R2! ¡Francia y Bélgica en el mismo grupo! ¡Esto es! Hostia, el que le toque aquí, el que le toque aquí, el que lo toque aquí… No, el que le toque ahora. Francia y Bélgica en el mismo lado de los cuatro. R2. ¡Uy! ¡Hostia, el palo! ¡Espío, pio! ¡Espío! El ganador del chamo es pio. ¡Ay, ay, ay, ay! Y al puente, al puente, al puente, al puente. ¡He cagao! Ay, chamo, si pio, lastimosamente. Déjalos, chicos, allí en México, River. No los traerás. River, déjalos una semana o un mes entrenando. Déjalos allí para que se olvide. Tenéis a Francia, Bélgica… Hostia, qué rápido va a ser. ¿Y a otro, Iker? ¿Qué pasa? Espérate un momento. ¡Eh, eh, para, para, para! Quisiera que sí… ¡Qué ansia! Pero ya he cogido otra. Dale. 1K. Le están metiendo prisas. Ah, le están metiendo prisas. 1K. No, no más no tengo… R1. ¡El barrio! El barrio a 1K, granero. ¡El barrio a Leo, anda! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, qué pereza! Un poquito, la verdad. Club de muertos contra el barrio, el que gane contra uno cárcel. A ver… ¡Wesantos! ¡No, no, no! ¡Va a salir aniquiladores! ¡Va a salir aniquiladores! ¡Ah, Nicky! ¡Va a salir aniquilando! ¡No, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡No, es imposible! ¡No, por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡No! ¡Te lo pido, por favor! ¡Respetemos el cine! ¡Respetemos el cine! ¡Es imposible! ¡Es imposible que se hagan aniquiladores, chat! ¡Es imposible! ¡Esa bolita caliente! ¡No, es imposible, chat! ¡Imposible, imposible! ¡Tocala! ¡Es la cara de Juan Guarnizo, por favor! ¡Imposible, imposible! ¡No van a sacar aniquiladores! ¡No! ¡No, y lo hice, incluso! ¡Ya lo ha agafao, ya lo ha agafao! ¡No, no! ¡A ver, un momento! ¡No, no! ¡No, que no, chicos! ¡No! ¡No, no, que no, chicos! ¡No! ¡Por favor, por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Enséñalo! ¡Por favor, enséñalo! ¡Por favor! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, peruano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo mucha hambre de este partido, eh. ¡Tiene mucha hambre! ¡Tiene mucha hambre! ¡Cine! ¡Cine! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cine, cine, cine! ¡No, que caliente estaba esta bola! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, esa bola! ¡Está haciendo esa bola! ¡Está haciendo así con la mano! Primera ronda Estadio BVA Aniquiladores West. ¡No, no, 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 no! Hostia. Este mensaje es para el presidente de… de West… ¿Cómo se llama el equipo? ¡Ooooh! ¡Ooooh! West Santos Football Club. Espero que… la estrellita internacional se digne a venir al evento más grande en el que va a participar en el Sur. ¡Ooooh! ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, ola, ola! Respeta la… ¡Ola, ola, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Cine! ¿Qué te sientes? Bueno, bueno… Un aplauso para Spursito Peruano. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! El peruano ha tenido que venir a hacer cine. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú, coño! Ajá. Ojo. Ojo, ojito con gijantes. Limón. ¿Qué es eso? Limón. Los turcos. Los turcos. Metan Arda Guler. Se ríe. A ver. ¿Risas? Five Football Club. Ferdinand, el de Ferdinand. Ah, Inglaterra, Inglaterra. Ah, estos suelen tener el pecho frío, ¿eh? Buen defensa, Ferdinand. Five. Ingleses. ¡Cune! ¡Ay, no habrá cine, no habrá cine! Ingleses contra argentinos. Agüero contra Ferdinand. Ingleses contra argentinos. R… ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Estos estaban? El equipo saudí. El saudí, el saudí, el saudí. ¡Hostia, los árabes! ¿Quién es el fichaje? X-Bayern. 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 ¡Hostia! Buyer-Parseros, ¿no? Escucha, Buyer-Parseros. Luego los… Buyer-Parseros. Ah, no, no, no. Ah, no se puede. Parceros, parceros. Se pueden enfrentar los dos americanos en el último partido. Correcto. R4 pasa jugando el último partido. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Y es contra Persa! Pues ahí lo tienes, crack. Pues Buyer tiene que ganar a Parceros y a Galácticos luego. Galácticos del Caribe. Ahí está. Ahí está todo, gente. Vamos a ver si ya pasó. Híjole, la verdad no me quiero mojar. Se ve muy buenos partidos. Va a estar muy interesante. Va de cuatro en cuatro. Va de cuatro en cuatro. ¿Vale? A y B, C y B, E y F, nosotros Troncos, Titán y los otros. ¿Vale? Va de cuatro en cuatro.